Ricardo Mada se está enfrentando a contra, Guillermo Márquez por esta primera ronda de Madrid de la cuarta categoría, partido que se está disputando en la cancha A, en esta C que es Pasco, bueno, y ya está teniendo en este momento el saque, ya lo estamos viendo, veremos quién de ellos dos pasa a la siguiente ronda de este Madrid de la cuarta categoría, así que a disfrutar. De esta manera cambian de lado, se para Ricardo, está con el saque, lo que le vendremos a Guillermo, 0.15 para Ricardo. Gracias por ver el video. De esta manera, Ricardo pierde este punto. Ahora Guillermo Márquez está con el saque, veremos qué es el saque ahora. 15-0. 15-0. 18-11. Bueno, así de esta manera vamos a ir despidiendo, desde aquí para todos ustedes, informativas no hay más para Sino de Tenis, les ayude con esta jugada, con esta última, y así nos despedimos.